¡Vamos! De su séptima pelea, categoría 60 kilos, juvenil, Rincón Rojo de Argentina, Nahuel Alejandro Díaz. Rincón Azul de Uruguay, Rodrigo Villanueva. Rincón Azul de Uruguay, 3 rounds de 3 minutos, decimosectima pelea, categoría 60 kilos, juvenil. ¡Vamos, en el exterior! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Ahí va Bien, la voy Eso A la panza, a la panza, a la panza Ahí, a la panza A la panza, a la panza A la panza Vamos, a la panza Vamos, vamos A la panza Ahí, a la panza ¡Ay, ay, ay! No te quedes, ¡Ay, ay, dale! ¡Ahí me cae! ¡Eh, coba, coba! ¡Ale! ¡Está fuera! ¡Ale, apá! ¡Ale, apá! ¡Abajo, apá! ¡Ale, apá! ¡Vamos, Yahweh, vamo! ¡Elo, apá! ¡Elo, apá! ¡Vamos, que amó! ¡Ahí va, ay, ay! ¡Va! ¡Halvo! ¡Dale, dale, dale! ¡Tirá fuerte la panza! ¡Va! ¡Vos lo vi arriba y tirá fuerte la panza! ¡Va! ¡El cuerpo, la vuel! ¡El cuerpo, dale! ¡Dale, se quedaba! ¡El cuerpo, la vuel! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Al cuerpo! ¡Anauel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gatíalo al cuerpo! ¡Anauel! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale que se servira! ¡Eso! ¡Anauel! ¡Vamos! ¡Anauel! ¡Eso! 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 ¡Fuerte! ¡Anauel! ¡Fuerte! ¡Dale! ¡Anauel! ¡Vamos! ¡Anauel! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Todo! ¡No salió! ¡No salió! ¡Arrebatando! ¡Vamos! 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 ¡Venica tirándolo al cuerpo! ¡Vamos! ¡Al cuerpo! ¡Al cuerpo! ¡Vamos! Siga tirando, dale. ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Lasões, lavo! ¡No digas! ¡Echa el cual! ¡No me quiero! ¡No lo odio! ¡Mucho para la panza! ¡Labajo! ¡Vamos! ¡Las, vayas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No está aquí! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Abajo! 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 ¡Fuerza! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Corto eso, anabueco! ¡Dos! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Echame la panza! ¡Bien! ¡Echame la panza! ¡Echame la panza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Selida ahí! ¡Selida ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Echame la panza! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Flajo! ¡Fuerte! ¡Gastigando al cuerpo! ¡Gastigando al cuerpo! A ver el cuerpo Si, bebé ¡Me voy a ver el cuerpo! ¡Al cuerpo, ahí dale! ¡Al cuerpo! ¡Te voy a ver el cuerpo! ¡Fiego, vamos! ¡Al cuerpo! ¡Gracias! Segundos afuera Tercero y último rato Vamos ¿Qué hago? ¡Abajo, me amo! ¡Sí! ¡Está bien el cuerpo, me amo! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Vamos a ver el último tiempo! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡No te crees! ¡Vamos, Vuela! ¡Vamos, Lavoé! ¡Vamos! ¡El cuerpo! ¡Vamos, Lavoé! ¡Un poquito con bronca! ¡Vamos, Lavoé! ¡Vamos, Lavoé! ¡Vamos, Lavoé! ¡Vamos, Lavoé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!